Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión del Congreso Internacional de Neurología para no neurólogos. Mi nombre es Lucas Barea Moya, soy neurólogo del Comité de Neurocooperación de la Sociedad Española de Neurología. En primer lugar, quería agradecer a la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador por la invitación a dar esta ponencia, en la cual hablaremos sobre el tratamiento de la enfermedad neuromuscular y en concreto hablaremos sobre todo de la miastenia gravis. En un primer lugar, comentaremos y daremos unas pinceladas acerca de la clínica de esta entidad, la epidemiología y cómo llegamos al diagnóstico y después hablaremos de las distintas opciones de tratamiento que tenemos para los pacientes que sufren de miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad neurológica rara de etiología autoinmune y que afecta a la unión neuromuscular. La unión neuromuscular es el lugar donde termina el impulso nervioso, el terminal nervioso presináptico que está compuesto por la terminación de los axones de una neurona. Tenemos el espacio sináptico o la hendidura sináptica donde se produce el intercambio de sustancias químicas que estimulará posteriormente la membrana muscular del espacio postsináptico de la fibra muscular. En una contracción de una fibra muscular normal, el impulso eléctrico llega desde el terminal presináptico al final del axón, se produce la liberación de las moléculas de acetilcolina y la acetilcolina se une al subreceptor del receptor de acetilcolina para producir una inducción en los cambios de canales de la fibra muscular y favorecer la contracción muscular. Se conoce que en la miastenia gravis ciertas alteraciones en el timo pueden producir cambios en el sistema inmunitario de los pacientes y también existe una predisposición genética muy importante. Estos cambios principalmente los vemos cuando observamos anticuerpos que poseen estos pacientes contra el receptor de acetilcolina. Normalmente se producen un 80% de los pacientes que sufren esta enfermedad, mientras que otros pacientes pueden tener anticuerpos contra otros componentes de la unión neuromuscular, como puede ser la proteína MUSC o la proteína LRP4. Existen diversos mecanismos de acción por los cuales los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina inducen una mala contracción en la fibra muscular. Por una parte, la unión de los anticuerpos a su receptor en la hendidura postsináptica, en la fibra muscular, produce la activación del complemento, lo cual finaliza con una destrucción de la membrana inhabilitando la función del receptor de acetilcolina. Otro de los mecanismos por los cuales se produce una degradación es la internalización del receptor de acetilcolina tras la activación por estos autoanticuerpos. Y otro de los mecanismos que se ha visto que puede influir en el mal funcionamiento del receptor es el bloqueo directo que puede producir este anticuerpo con los receptores. En definitiva, la suma de estos mecanismos de acción producirá que la acetilcolina no se pueda unir de manera correcta al receptor de acetilcolina. Este receptor de acetilcolina no inducirá los cambios eléctricos necesarios para la despolarización y contracción de la fibra muscular y, por lo tanto, la fibra muscular va a generar una debilidad o no se va a contraer con la fuerza necesaria y va a producir debilidad. La miastenia gravis es la enfermedad de la unión neuromuscular más frecuente y tiene una incidencia aproximada de 8 o 10 casos por el millón y una prevalencia entre 150 y 250 casos por millón de habitantes. Como podemos ver, existe una distribución bimodal en la que existen dos picos, uno sobre todo en edad más joven, entre los 20 y los 30 años, y otro en edad más avanzada. Si bien los pacientes con edad más joven suelen tener una predominancia del sexo femenino, en la edad más avanzada esta predominancia del sexo femenino se iguala, siendo incluso más frecuente que la enfermedad en los hombres se presente en edades más tardías. Es útil hacer la diferencia entre aquellos pacientes que tienen una miastenia gravis de inicio tardío, aquellos que presentan la enfermedad más allá de los 50 años, respecto a los que tienen la enfermedad e inician y debutan con los síntomas antes de los 50 años, ya que presentan un pronóstico diferente. La remisión en general espontánea de la miastenia gravis es muy rara y se produce entre el 10 y el 20% de los pacientes, por lo que muchos de estos pacientes van a llevar los tratamientos que posteriormente veremos de manera crónica. Como comentábamos, la inestabilidad que se va a producir en la fibra muscular por la disfunción en la unión neuromuscular se va a caracterizar por fatiga. Va a producir una debilidad muscular y lo más característico de esta entidad, que es lo que más debemos buscar cuando estamos preguntando a un paciente o sospechamos que un paciente pueda tener una miastenia gravis, es la fatigabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la fibra muscular, al tener una menor disposición de acetilcolina y receptores de acetilcolina, cuando realiza una contracción mantenida en el tiempo, aparece la debilidad. Esto produce que fluctúen los síntomas, generalmente a lo largo del día y sobre todo los pacientes nos referirán que estos síntomas aparecen o empeoran al final de la tarde o después de hacer ejercicio. Aquellos músculos que se verán afectados son aquellos músculos que son más dependientes de esta concentración de acetilcolina en la unión neuromuscular o son músculos sobre todo que mantenemos contraídos durante todo el día. Es por ello que se afectan sobre todo los músculos oculares pudiendo producir tosis o diplopia por afectación de los músculos de los pares craneales, pueden producir síntomas vulvares como disfonía y disfagia, de extremidades sobre todo de carácter proximal e incluso si la afectación es muy grave pueden verse afectados los músculos respiratorios y producir lo que se denomina como una crisis miasténica. Estas crisis miasténicas se ven sobre todo en pacientes con miastenia gravis relacionadas con algún factor desencadenante. Generalmente suelen ser infecciones, algún fármaco o las cirugías. En función de la extensión de la afectación que está produciendo la miastenia gravis podemos clasificarla en miastenia gravis ocular o miastenia gravis generalizada. Esta es una clasificación en estadios en la que podemos diferenciar o clasificar a nuestros pacientes en función de la debilidad que presentan. En general valen de los estadios del 1 al 5 y si bien el estadio 1 está limitado a los músculos oculares, a partir de él ya estaríamos hablando de una miastenia gravis generalizada en la que el estadio 2 se caracteriza por una debilidad leve, el estadio 3 por una debilidad moderada y el estadio 4 por una debilidad grave. En el caso de que un paciente precise una intubación oro tracheal en el contexto de una crisis miasténica se denominaría un estadio 5. ¿Y cuáles son los factores que se asocian sobre todo a presentar una crisis miasténica o un empeoramiento de la miastenia gravis? Existen muchos factores desencadenantes, como comentábamos, algunos de ellos pueden estar directamente relacionados con la miastenia gravis o pueden ser independientemente de ella algún problema médico que pueda presentar el paciente y que de manera concomitante produzca el empeoramiento de la clínica. Uno de los factores que más se ha visto como factor de riesgo para presentar una crisis miasténica es tener algún antecedente de una crisis miasténica ya. Aquellos pacientes que tienen positividad para los anticuerpos anti-Musk tienen más riesgo de tener una crisis miasténica que aquellos que no los presentan. De hecho, el 45% de estos pacientes presentan alguna crisis miasténica a lo largo de la enfermedad. Aquellos pacientes cuya enfermedad se relaciona con un timoma o se les ha asociado un timoma al diagnóstico presentan un mayor riesgo también de presentar una crisis miasténica. Y como comentábamos, ya no en relación a la miastenia gravis, varios factores desencadenantes pueden ser las infecciones, que generalmente suelen ser infecciones respiratorias, pero también sepsis urinarias, las intervenciones quirúrgicas, un estrés importante, el embarazo y fármacos que puedan alterar la unión neuromuscular. Como veremos posteriormente, el descenso del tratamiento en un paciente que tiene una miastenia gravis puede inducir una crisis miasténica por falta del tratamiento o incluso el inicio del tratamiento con corticoides puede desencadenar una crisis miasténica. Anteriormente se consideraba que había una larga lista de fármacos que estaban contraindicados en los pacientes con miastenia gravis. Hoy se ha visto que esta lista no es tan extensa, si bien existen diversos fármacos que antes considerábamos contraindicados, que ahora tenemos que utilizarlos con cautela. Contraindicado en pacientes con miastenia gravis solo se encuentra la depenicilamina, pero es importante usar con precaución importante la telitromicina, que se utilizará en el caso de que no tengamos otra alternativa, y hay que vigilar de cerca y tener precaución en aquellos pacientes con miastenia gravis que puedan utilizar cualquiera de estos tratamientos, incluimos sobre todo aquí antibióticos que se utilizan de manera frecuente, como el ciprofloxacino, levofloxacino y algunos aminoglucósidos, que puedan empeorar la debilidad en este caso en la mayoría de pacientes. Y ya existen otra serie de fármacos que no se asocia tanto a este empeoramiento de la debilidad, pero que es importante también considerar que pueden alterar la unión neuromuscular y por lo tanto podrían empeorar la clínica de los pacientes. El diagnóstico de la enfermedad lo vamos a llevar a cabo tras una sospecha diagnóstica en la anamnesis y el examen clínico, y posteriormente realizaremos algunas pruebas complementarias. Como decíamos, la anamnesis y el examen clínico es fundamental, y lo más característico de los pacientes con miastenia gravis va a ser la fluctuación de los síntomas, en la que nos van a decir que ven doble en ocasiones y sobre todo, generalmente, cuando se mantienen durante mucho rato viendo la televisión o sobre todo de predominio por la tarde, como hemos comentado, y la fatigabilidad, que es el hecho de al tener la contracción mantenida durante un tiempo, aparece la debilidad. Cuando tengamos a un paciente que se pueda presentar con una tosis o una oftalmoparesia en nuestra consulta y nosotros sospechemos que puede ser derivado de producido por una miastenia gravis, tenemos algunas pruebas de apoyo que podemos realizar en ese momento para reforzar nuestra teoría diagnóstica. Una de las más utilizadas sería el test del hielo, en el cual podemos aplicar una bolsa de hielo durante dos minutos al paciente sobre la tosis y veremos cómo posteriormente mejora. Además de esto, tenemos que realizar unas pruebas complementarias que nos van a dar el diagnóstico de miastenia gravis. Una de las pruebas fundamentales son las pruebas neurofisiológicas, en concreto la estimulación repetitiva. Como comentábamos, la baja disponibilidad de acetilcolina y de receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular hacen que ante estímulos repetidos se produzca una debilidad. Esto lo podemos traducir a la hora de examinar a un paciente con la electromiografía y podemos realizar la estimulación repetitiva, que consiste en dar varias descargas sobre la fibra muscular separadas en un corto periodo de tiempo y la prueba la consideramos positiva cuando observamos que existe un decremento en el potencial de acción de muscular en las siguientes contracciones más allá de cuando la repetimos más allá de la primera. La electromiografía de fibra única, que es una prueba que también se conoce como JITER, sería una prueba similar a la estimulación repetitiva, pero estudia una sola fibra muscular. A diferencia de la aguja que utilizamos para la estimulación repetitiva, la aguja de la fibra única es una fibra mucho más delgada con un detector que es capaz de detectar una o dos fibras musculares y realizamos también una estimulación repetitiva. Observamos si el segundo estímulo es normal. En el caso de un paciente control se vería exactamente el mismo estímulo con el mismo potencial de acción, mientras que en los pacientes con una miastenia gravis en los que no existe una estabilidad de la placa neuromuscular observaríamos diversos acontecimientos como pudiera ser hasta un bloqueo en el cual el segundo impulso eléctrico no produce una contracción muscular. Esta prueba es más sensible que la estimulación repetitiva para el diagnóstico de miastenia gravis. Es importante descartar otras enfermedades asociadas a la miastenia gravis generalmente también de etiología autoinmune como puede ser el hipotiroidismo autoinmune o un lupus y para ello es importante realizar algunas pruebas de laboratorio estudiando estas hormonas y otros anticuerpos. Para el diagnóstico y clasificar a nuestros pacientes en función del anticuerpo es importante hacer un análisis de los receptores del estudio de los anticuerpos de receptores acetilcolina. Como decíamos estos anticuerpos están presentes en el 80% de los pacientes siendo menos numeroso el número de pacientes que lo tienen cuando la miastenia es ocular. Si nuestra sospecha diagnóstica es alta y los anticuerpos antireceptores acetilcolina son negativos sería importante realizar un estudio de anticuerpos antimus ya que serían los siguientes en frecuencia que se presentan en pacientes con miastenia gravis o síndromes miasteniformes cuando tienen los anticuerpos antireceptores acetilcolina negativos y si tenemos acceso se pueden solicitar también anticuerpos anti LRP4 pero estos son menos frecuentes. Como decíamos las alteraciones en el timo juegan un papel en la etiopatogenia de la enfermedad por lo que a todos los pacientes con diagnóstico de miastenia gravis se les debería realizar una prueba de imagen del mediastino sea con un TAC o con una resonancia magnética de tórax para descartar ninguna alteración a nivel del timo como una hiperplasia o un timono. Pasamos a hablar un poco del tratamiento de esta enfermedad. Como la mayoría de las enfermedades hoy en día es importante determinar cuáles son los factores que nos van a determinar un buen pronóstico o un mal pronóstico que vamos a saber que tienen una mejor o peor respuesta. Por lo tanto vamos a clasificar a nuestros pacientes en función del anticuerpo que ha salido positivo o si el paciente tiene anticuerpos negativos por lo que no presentará la misma respuesta al tratamiento un paciente que tiene los anticuerpos antireceptor acetilcolina positivos o los antimus. Consideraremos que es importante también el debut de la enfermedad ya que las formas de inicio tardío suelen presentar un peor pronóstico. Clasificaremos al paciente en función de la enfermedad si es una miastenia gravis ocular o está por el contrario extendida y es una miastenia gravis generalizada. Tendremos que hablar también de si es necesario realizar alguna interacción quirúrgica a nivel del timo e importante también considerar cuáles son las comorbilidades del paciente a la hora de elegir el tratamiento más adecuado. Iremos evaluando a medida de que vamos utilizando la medicación la respuesta al tratamiento y realizaremos un tratamiento escalonado en el cual iremos añadiendo fármacos o disminuyendo la dosis en función de la respuesta que el paciente nos vaya a dar. De esta manera nosotros conseguiremos hacer un tratamiento más individualizado para los pacientes y conseguiremos ser más eficientes de manera óptima a la hora de tratar esta enfermedad. Hay que considerar que el paciente va a iniciar un tratamiento que va a ser a largo plazo crónico y que va a alterar su sistema inmunitario. Por una parte tenemos el tratamiento sintomático. El tratamiento sintomático es aquel que actúa en la hendidura sináptica aumentando nuestra disponibilidad de acetilcolina para mejorar los síntomas de la enfermedad. No actúa por lo tanto sobre el sistema inmune. El más conocido de todos y el más utilizado ampliamente en pacientes con miastenia gravis es la pyridostigmina, conocida en su nombre comercial como Mestinon, que se trata de un inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa. La enzima acetilcolinesterasa es una enzima que se sitúa en la hendidura sináptica que degrada la acetilcolina que se queda en ese espacio. Nosotros al inhibir esta enzima mediante este fármaco va a compensar un poco el déficit relativo que tenemos de los receptores y va a aumentar la disponibilidad de acetilcolina en la hendidura sináptica, lo cual va a mejorar la clínica de los pacientes sin alterar su sistema inmunitario. Está recomendado en todos los pacientes con miastenia gravis, ya sea ocular o generalizada y presenta efectos secundarios colinérgicos frecuentes derivados del bloqueo y el aumento de acetilcolina. Los pacientes pueden presentar diarrea, dolor abdominal, hipersalivación, sudoración, bradicardia y visión borrosa, por lo que es importante ajustar la medicación para intentar evitar evitar un exceso de estos síntomas. En pacientes en los que una miastenia gravis ha debutado con una crisis miasténica, por ejemplo, y ante una disfagia muy importante, iremos tenido que colocar una sonda nasogástrica, podemos utilizar como alternativa a este fármaco la neostigmina, que se puede utilizar de forma intravenosa. Es importante considerar que los pacientes con anticuerpos anti-Musk no van a responder bien a este tratamiento sintomático. Empezaremos con una dosis cada 6 horas de 60 mg repartidos en 4 tomas diarias. Evaluaríamos un poco la respuesta del paciente a la clínica, a ver si mejora por completo o que dan todavía síntomas del paciente, por lo que utilizaremos una dosis de mantenimiento como máximo de 120 mg cada 4 horas. Si son necesarias dosis mayores de 60 mg cada 4 horas, sería importante considerar y recomendable asociar una inmunosupresión. Lo bueno de este fármaco es que tiene un inicio de acción muy rápido y nosotros podemos observar relativamente con brevedad cuál es la respuesta a este fármaco de manera rápida. Más allá del tratamiento sintomático, iniciaremos el tratamiento inmunosupresor en aquellos pacientes en los que con la pyridostigmina no podemos controlar los síntomas de la enfermedad. Los corticoides, sobre todo la prednisona, es la primera línea de tratamiento para la mayoría de pacientes. Existen dos esquemas para iniciar el tratamiento con los corticoides. Sobre todo dependerá de si el paciente presenta una miastenia gravis generalizada o una miastenia gravis ocular. En el caso de un paciente con una miastenia gravis generalizada, es probable que con la pyridostigmina no controlemos los síntomas y tenemos que iniciar el tratamiento con altas dosis de corticoides. Hay que tener en cuenta, como mencionábamos anteriormente, entre los factores desencadenantes de una miastenia gravis que uno de los factores desencadenantes es el uso de corticoides. Al iniciar el tratamiento existe un riesgo de exacerbación y crisis miasténica. Generalmente se produce entre los días 7 y 10 del inicio de esta dosis alta de corticoides, por lo cual se recomienda una hospitalización para monitorizar al paciente y tenerlo más controlado. En pacientes con una miastenia gravis ocular o pacientes con una miastenia gravis generalizada que tienen una edad avanzada y que la debilidad es leve, podemos plantearnos iniciar una dosis de escalado desde las dosis bajas. En el caso de las dosis altas, la dosis recomendada sería iniciar un miligramo kilo al día y posteriormente iniciar el descenso en un mes o dos meses posteriormente que se han estabilizado los síntomas y de manera muy paulatina ir bajando cada mes después de tomar la medicación en días alternos. Por el contrario, si hemos utilizado el escalado desde la dosis inicial baja porque el paciente, como comentábamos, tiene una miastenia gravis ocular o tiene una edad muy avanzada, iremos iniciando con una dosis de 15 miligramos al día y podremos ir aumentando semanalmente hasta que podemos controlar los síntomas de la enfermedad o hasta un máximo de 60 miligramos al día. Posteriormente volveríamos a esperar a las 4 o 8 semanas para pasar a días alternos e iremos reduciendo 10 miligramos al mes. El inicio de acción de los corticoides suele retrasarse entre 4 y 8 semanas. Los efectos secundarios de los corticoides son muy frecuentes. A corto plazo pueden descompensar una diabetes, producción de hiperglucemia o una hipertensión, el glaucoma, suelen producir edema de partes blandas, aumento de peso, ansiedad, nerviosismo y a largo plazo producen síndrome de Cushing, osteoporosis, cataratas, hemorragias gastrointestinales, se han asociado también a miopatía. Por lo tanto es muy importante en estos pacientes, por una parte, combinar este tratamiento con calcio y vitamina D, combinarlo con un protector gástrico para prevenir los síntomas gastrointestinales y si prevemos que el paciente va a necesitar una alta dosis a largo plazo, tendremos que asociar otro inmunosupresor de segunda línea. Estos inmunosupresores de segunda línea los utilizamos añadidos al tratamiento con corticoides y los conocemos también como ahorradores de corticoides, porque al actuar sobre el sistema inmune de manera más crónica, lenta, pueden controlar la enfermedad y nos permiten bajar los corticoides y prevenir los potenciales efectos secundarios que estos tienen. La aceatioprina es el fármaco más ampliamente utilizado para el tratamiento crónico de la miastenia gravis como inmunosupresor de segunda línea. Es un fármaco que inhibe la síntesis de ADN y ARN interfiriendo en la función de los linfocitos T y es un fármaco generalmente bien tolerado. Puede presentar algunos efectos secundarios a corto plazo como fiebre, malestar general, erupción cutánea, náuseas y vómitos y a largo plazo suele estar relacionado con problemas hepatopancreáticos y puede producir también alteraciones en la serie blanca de la sangre produciendo anemia y leucopenia. Es por ello que es importante hacer una monitorización con analíticas sanguíneas y la función hepática y pancreática en el primer mes al iniciar la medicación y posteriormente cada seis meses. Los efectos de la aceatioprina se validaron en un ensayo clínico aleatorizado en el que se comparó a pacientes con miastenia gravis que llevaban tratamiento con prednisona solamente y pacientes que llevaban azatioprina y corticosteroides y este fármaco demostró una mayor eficacia en el control de los síntomas y una menor necesidad del uso de corticoides. El micofenolato de hemofetilo sería otro fármaco en paralelo a la azatioprina que está ampliamente utilizado, sobre todo actualmente está siendo más utilizado para el tratamiento de la miastenia gravis como ahorrador de corticoides. Es un fármaco que bloquea la síntesis de los nucleótidos de guanosina e inhibe la replicación de los linfocitos T y B. Se trata de un fármaco bien tolerado y se toma en ayunas antes de las comidas. Es por ello que los efectos secundarios generalmente son molestias abdominales, náuseas, diarreas y calambres intestinales. En el caso de que estos síntomas apareciesen se recomienda fraccionar la dosis. Existen dos ensayos clínicos aleatorizados que no mostraron un efecto superior al placebo en la reducción de corticoides y su uso se basa un poco en serie de casos y en recomendación de expertos, por lo que la evidencia científica que tenemos con este fármaco es un poco menos robusta que la que tenemos frente a la azatioprina. Una de las ventajas que tiene este fármaco frente a la azatioprina es que podemos observar efectos sobre la enfermedad antes, tiene un inicio de acción de unos seis meses, mientras que la azatioprina muchas veces hay que esperar hasta ocho meses o un año para empezar a ver efectos. Por lo tanto, en pacientes que presentan clínica de miastenia en la que no podemos controlar los síntomas rápidamente con los corticoides y la piridostigmina, quizás sería interesante asociar este fármaco antes que la azatioprina si necesitamos un inicio de acción más temprano y no podemos esperar tanto tiempo como la azatioprina. Posteriormente, ya más allá de la azatioprina y el micofenolato, existen otros inmunosupresores de tercera línea que son utilizados en pacientes refractarios en los que no conseguimos controlar la enfermedad con los fármacos previos. Estos fármacos son la ciclosporina y el tacrolimus, que son inhibidores de la calcineurina. De esta manera, inhiben la proliferación y la activación de los linfocitos T. En el caso de la ciclosporina, por ejemplo, suelen presentar bastantes efectos secundarios como la hipertensión, cefalea, alteraciones aníferas, a nivel del colesterol e insuficiencia renal. Por eso es importante tener cuidado en pacientes con factores de riesgo cardiovascular y es importante realizar una analítica más o menos frecuente para controlar los iones y la función renal. Existen dos ensayos clínicos aleatorizados en pacientes con miastenia gravis que demostraron la efectividad de este fármaco. El tacrolimus es un fármaco primo hermano de la ciclosporina, ya como comentábamos, tiene el mismo mecanismo de acción y tiene unos efectos secundarios similares. También se suelen producir cefalea, temblor, insomnio. Algunos pacientes pueden presentar parestesias que pueden ser derivadas por una polineuropatía que se ha producido. En ese caso es importante retirar este fármaco y también puede descompensar el azúcar, producir una hiperglucemia, hipertensión arterial, náuseas e insuficiencia renal. Es importante por ello también tenerlos monitorizados a estos pacientes y realizar unas analíticas de control frecuentes. A diferencia de la ciclosporina en este caso, existe un ensayo clínico abierto que sí que muestra eficaz sin ser aleatorizado y la opinión de expertos también avala el uso de este fármaco en la miastenia gravis. Por último, ¿qué es lo que hacemos cuando todos estos fármacos orales fallan y no sabemos o cómo podemos controlar a los pacientes con miastenia gravis? Pues para ello ya tenemos varios anticuerpos monoclonales que se utilizan para el tratamiento de la miastenia gravis. El más conocido de ellos con este objetivo sería el rituximab. Se trata de un anticuerpo monoclonal, anti-CD20, que es muy utilizado en el tratamiento de linfomas y leucemias, de células B, pero también es ampliamente utilizado en otras enfermedades de origen autoinmune, sobre todo aquellas relacionadas con la producción de anticuerpos. Se trata de una infusión intravenosa, por lo tanto los efectos secundarios sobre todo están relacionados con la infusión, suelen ser leves, como prurito, fiebre, escalofríos, y estos efectos secundarios normalmente se suelen prevenir mejor si premedicamos a los pacientes con 100 miligramos de hidrocortisona media hora antes del tratamiento con rituximab. Sería un fármaco a considerar en pacientes no respondedores a los fármacos orales que hemos mencionado y pacientes que tienen MUSC positivo, puesto que como hemos visto suelen responder menos a estos fármacos y por su mecanismo de acción por la propia fisiología de los anticuerpos MUSC responden mejor al rituximab. El protocolo de inicio del tratamiento del rituximab difiere un poco de las recomendaciones utilizadas para el protocolo oncológico o reumatológico que se utiliza en las otras enfermedades y lo más recomendable es realizar una dosis de inicio de 375 miligramos por metro cuadrado cada semana durante cuatro semanas, es decir, cuatro dosis en un mes y posteriormente dar esta misma dosis de recuerdo al mes y a los dos meses de finalizar de estas cuatro tandas. El inicio de acción es relativamente más rápido que los fármacos orales y se trata de un fármaco en general bien tolerado y bastante utilizado para esta enfermedad. Otro de los anticuerpos monoclonales que se ha probado con la indicación de la miastenia gravis sería el Eculizumab que es un anticuerpo monoclonal que actúa contra el complemento pero presenta bastante difícil acceso sobre todo por el precio. La timectomía puede ser una intervención quirúrgica indicada en pacientes con miastenia gravis. Como hemos comentado, el timo juega un papel en la etiopatogenia de esta enfermedad ya que las alteraciones pueden producir los anticuerpos de la miastenia. La timectomía está recomendada en todos los pacientes con timoma. Anteriormente se vio que incluso pacientes sin timoma se beneficiaban de esta intervención pero no quedaba claro cuáles eran los pacientes que potencialmente se beneficiaban. Esto se resolvió con un ensayo clínico aleatorizado que fue publicado ya en 2016 en el que pacientes con una miastenia gravis generalizada sin timoma entre 18 y 65 años con anticuerpos positivos para el receptor de la cetilcolina se les realizó una timectomía y se vio que a lo largo del tiempo presentaban una mejoría en la sintomatología de la enfermedad y presentaban menos necesidad de inmunosupresión con corticoides. Por lo tanto, ahora mismo, a día de hoy podemos recomendarla en todos los pacientes con miastenia gravis generalizada sin timoma entre 18 y 65 años. El inicio de acción se produce entre los 3 y 4 meses y la técnica recomendada es la timectomía por toracoscopia. Aquellos pacientes con anticuerpos negativos o MUs positivos pues la evidencia científica no es tan robusta por la serie de pacientes que se incluyeron en este estudio. ¿Qué hacer ante un paciente que presenta una crisis miasténica y necesitamos un fármaco en el que de manera rápida podamos mejorar la clínica del paciente? Para ello están ampliamente utilizadas las inmunoglobulinas intravenosas. Las inmunoglobulinas no se trata de un fármaco inmunosupresor propiamente dicho es utilizado en múltiples enfermedades inmunomediadas y tiene diversos mecanismos moduladores del sistema inmunitario relacionados con el complemento con los anticuerpos y con las citoquinas que presentan los pacientes. Como comentábamos estos fármacos son utilizados ante crisis miasténicas o ante un debut grave de la enfermedad o para control de los síntomas en una nueva crisis miasténica en un paciente que ya que ya tiene diagnosticada la enfermedad. Es un fármaco muy bien tolerado los efectos secundarios son leves y relacionados con la infusión generalmente los pacientes pueden presentar cefalea, fiebre, alguna reacción cutánea y de manera menos frecuente se han descrito meningitis asépticas y fenómenos trombóticos tanto arteriales como venosos. El fármaco se utiliza una dosis de 2 gramos kilo y se reparte esa dosis en 3 o 5 días. Se recomienda descartar previamente el déficit de IgA porque en estos pacientes se puede presentar un efecto secundario de manera grave y se recomienda el uso de heparina profiláctica para la prevención de estos posibles fenómenos trombóticos durante los días del tratamiento. La plasmaféresis es una técnica utilizada que sería equiparable o comparable en eficacia al uso de inmunoglobulinas intravenosas que se basa en la eliminación de grandes partículas incluido dentro de estas grandes partículas los anticuerpos del plasma. Generalmente se realizan 5 o 7 sesiones en días alternos reponiendo 2 o 3 litros de sangre. El principal inconveniente de la plasmaféresis es que es necesario canalizar una vía central por lo tanto los efectos secundarios generalmente van derivados de la inserción de esta vía central. Aquí tenemos un algoritmo terapéutico en el cual podemos observar cómo realizar los pasos para tratar un paciente que tiene una miastenia gravis ocular. Esto es una propuesta en la cual por ejemplo un paciente con la miastenia gravis ocular iniciaríamos el tratamiento con piridostirmina este tratamiento sintomático y observaríamos a ver si el paciente tiene un beneficio considerable. En el caso de que un paciente no tenga síntomas con el uso aislado de piridostirmina podríamos mantener la dosis. Si este paciente no se controla del todo estos síntomas o presenta necesidad de una dosis como comentábamos mayor a 60 mg cuatro veces al día aproximadamente para controlar esos síntomas sería recomendable iniciar la primera línea de tratamiento con corticoides. Podríamos iniciar la prednisona a dosis bajas a 15 mg al día y esperar a ver la respuesta y valorar en función de la respuesta del paciente si es necesario aumentar la dosis de corticoide o podemos mantenerlo a una dosis baja. En el caso de que tras iniciar la prednisona obtengamos un beneficio considerable iniciaríamos una reducción progresiva de la dosis de prednisona hasta que lleguemos a una dosis mínima eficaz en la que el paciente no presenta síntomas. Si esta dosis mínima eficaz es muy alta es decir el paciente necesita mucho corticoide para controlar sus síntomas o directamente no tenemos un beneficio completo tras haber alcanzado una dosis alta de corticoides más allá de 30mg o 60mg al día tendríamos que asociar un inmunosupresor de segunda línea para ahorrar los efectos ocundidos del corticoide. En primer lugar sería recomendable asociar azatioprina especialmente si no tenemos prisa por ver los efectos de esta medicación. Posteriormente si con la azatioprina nosotros observamos un beneficio considerable sería lo esperable dentro de un caso de una miestemia gravis ocular mantendríamos el tratamiento con la azatioprina e iríamos reduciendo la dosis de corticoides. Si no fuera el caso y con la azatioprina no podríamos controlar los síntomas de una miestemia ocular en esta situación que sería poco frecuente podríamos valorar otros inmunosupresores como pudieran ser el micogenolato o la ciclosporina. En el caso de tener un paciente con una miestemia generalizada sobre todo habría que tener en cuenta en primer lugar cuál es la situación basal del paciente cuáles serán las necesidades que necesita respecto a alimentación y a soporte respiratorio si esta se ha presentado una crisis miasténica como diagnóstico. En el caso de que el paciente esté estable observaríamos primero si tiene criterios para realizar una timectomía es decir la intervención quirúrgica en el caso de que no estuviera estable porque como comentábamos presenta una debilidad importante o necesita soporte ventilatorio por una crisis miasténica iniciaríamos el tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas o con plasma feresis posteriormente si el paciente tiene criterios para la timectomía realizaríamos la timectomía y en el caso de que eso controlara los síntomas de la enfermedad podríamos realizar un control clínico solo con el tratamiento sintomático de la piridostigmina en el caso de que un paciente no presente criterios para la timectomía además del uso del tratamiento sintomático con piridostigmina iniciaríamos el tratamiento con prednison en este caso y a diferencia de la miastenia gravis ocular sería recomendable iniciar el tratamiento de prednisona a dosis altas a 60 mg el día y observar la respuesta en el caso de que se produzca un beneficio considerable de los síntomas y el paciente esté en un estadio que no le limite de manera importante la calidad de vida y tenga un estadio más bajo de la de la escala de miastenia gravis podríamos iniciar la reducción de dosis progresiva habría que esperar por lo menos desde que iniciamos la prednisona un mes a iniciar esta desescalada si el paciente no tiene un beneficio considerable con la con la prednisona es decir el paciente sigue teniendo síntomas tras varias semanas de iniciar el tratamiento con prednisona y tiene síntomas graves podríamos valorar ciclosporina como tratamiento de fondo sino lo más habitual sería asociar azatioprina como fármaco de segunda línea para el tratamiento de su miastenia gravis en el caso de que con la azatioprina consideráramos un beneficio considerable al igual que con la miastenia gravis ocular mantendríamos el tratamiento con la azatioprina e iríamos desescalando el tratamiento con corticoides si el beneficio no es considerable valoraríamos de nuevo otros tratamientos como micofenolato o la ciclosporina si un paciente hemos probado estas escalas de tratamiento la primera con corticoides la segunda con azatioprina y hemos valorado ya e intentado el micofenolato y la ciclosporina y el paciente no ha mejorado o sigue presentando síntomas importantes tendríamos que valorar otro tipo de inmunsupresión como pudiera ser el rituxima como conclusiones para llevarnos a casa sobre todo recordad que la miastenia gravis es una enfermedad neurológica que afecta a la unión neuromuscular siendo la más frecuente de ellas se caracteriza por una debilidad fluctuante y sus síntomas más frecuentes son la diplopia y la tosis con fatigabilidad en la forma ocular y debilidad generalizada en la musculatura proximal de extremidades pueden existir factores desencadenantes que debemos conocer si tenemos a un paciente con miastenia gravis que pueden producir un empeoramiento de la clínica e incluso pueden desembocar en una crisis miasténica con una necesidad de intubación el tratamiento en general se realiza de manera escalonada y es muy importante tener en cuenta las características de la miastenia gravis del paciente así como sus comorbilidades para realizar un tratamiento individualizado existen tratamientos sintomáticos que aplicaremos o ofreceremos a todos los pacientes incluyendo la peridostigmina y tratamientos inmunosupresores que actuarán sobre el sistema inmunitario actuando de una manera más lenta siendo los más frecuentemente utilizados los corticoides y la azatioprina siempre ante un paciente hay que valorar si es necesario o recomendable realizar una timectomía o no realizarla y en el caso de que tengamos la necesidad de realizar un tratamiento a corto plazo podemos utilizar las inmunoglobulinas intravenosas sobre todo si nos hallamos ante un paciente con una crisis miasténica eso es todo daros las gracias por vuestra atención lamento no poder asistir al congreso o a la ronda de preguntas pero os dejo aquí mi email para cualquier consulta duda o sugerencia que tengáis acerca de los temas que hemos tratado disfrutad mucho del resto del congreso y saludos y saludos o sugerictes